Una marcha más, pero con un significado especial, con mucha movilización. Estimamos que hubo alrededor de 2.000 personas en las calles, mucha amplitud, muchas organizaciones, y claramente se vio reflejado en el cierre, en las consignas. Hoy por hoy se hace más importante que nunca construir la memoria, trabajar y militar por verdad y justicia para todo el proceso que hemos vivido en esa época tan oscura para nuestra nación. Que hoy por hoy, lamentablemente, se está queriendo cortar con esa continuidad en políticas públicas de derecho humano, aparecen discursos que tratan de deslegitimar la militancia de las organizaciones referentes en términos de derecho humano, así que un año especial, y bueno, trabajando como en el resto de las demandas sociales, trabajando codo a codo con el resto de las organizaciones. Y en estas actividades de la Semana de la Memoria, hoy en la marcha se marcó mucho el tema de la unidad. Totalmente, como te decía, como en el resto de las actividades que demanda esta época, en unidad, trabajando con el resto de las organizaciones, porque hay un diagnóstico común y hay, digo, un ideal para defender, que hoy se está viendo de alguna manera amenazado, por eso, digo, las organizaciones entienden que es momento de trabajar en unidad hacia un mismo objetivo, y eso se vio también en la calle.